... Sabemos del compromiso que mantiene la Junta con nuestra ciudad... ...en el mantenimiento de estas instalaciones... ...las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años... ...que ha potenciado el uso aún más de estas instalaciones... ...de este gran pulmón verde con el que cuenta nuestra ciudad... ...y que no solamente es para nuestra ciudad... ...sino evidentemente toda la provincia... ...no podemos olvidar que el único campo de golf público... ...que hay en nuestra provincia, yo creo que en Andalucía... ...y que eso hace más que podamos tener servicios... ...que en otras ciudades o en otras provincias no pueden tener. Pues darle, como decía, las gracias por esta visita... ...oficiarle los mejores de nuestros mejores deseos... ...por parte de la corporación en su nueva andadura política... ...en esta gran consejería, con cultura, deporte, educación... ...con todos los problemas que ocasiona esta crisis... ...y que, bueno, que tienen que gestionar de la mejor manera posible... ...como lo están haciendo ahora... ...sabiendo que los recursos son menores... ...que se están recortando por parte de la Administración Central... ...todos los recursos que vienen a nuestra comunidad... ...a nuestra provincia... ...no podemos olvidar lo que hace muy poco ha ocurrido con la PAC... ...somos la única comunidad que pierde la nueva PAC... ...un golpe más que nos acepta el Gobierno del Partido Popular... ...a nuestra comunidad y sobre todo a nuestra provincia... ...y aunque se están, por otro lado y en otras comunidades... ...recortando en servicios básicos como es la educación... ...como es la cultura, contamos con un Gobierno... ...que está manteniendo los mismos servicios... ...con la misma calidad y sabiendo que le vienen menos recursos... ...por lo tanto, darle las gracias a la delega por su visita... ...y darle las gracias, evidentemente, al Gobierno de la Junta de Andalucía... ...por seguir manteniendo los niveles de estos servicios básicos... ...como es la educación, como es la cultura, como es el deporte... ...dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra provincia. Lo que quiero decir es que tenemos un objetivo claro... ...el objetivo que tenemos es que con esta programación de actividades... ...podamos superar el número de 175.000 usuarios... ...que el año pasado visitaron la Garza... ...creemos que es un número muy positivo... ...pero nuestro reto está en seguir consolidándolo... ...como un gran punto de encuentro para deportistas... ...de todas las edades y también de todos los niveles... ...desde escolares hasta deportistas de élite... ...y, por supuesto, tenemos que seguir subrayando... ...la calidad y la excelencia de estas instalaciones... ...que, por supuesto, se encuentran entre las mejores... ...de la red de espacios deportivos... ...no solo de Andalucía, sino de nuestro país. Vamos a preparar un conjunto de actividades, como digo... ...que están diseñadas para personas de todas las edades... ...desde los escolares hasta deportistas de élite... ...porque, bueno, si algo caracteriza al Parque Deportivo de la Garza... ...es que es un ámbito muy inclusivo... ...y que está abierto a las necesidades de muchas personas. En concreto, tenemos cinco programas de actividades... ...que voy a pasar a describir a continuación. En primer lugar, vamos a hablar de Garza Aventura... ...que es un programa de actividades... ...que está destinado a grupos escolares, asociaciones o clubes... ...y se centra principalmente en ofertar actividades... ...en la naturaleza, como la escalada o el tiro con arco... ...y también en la práctica de deportes, como el pádel, el golf o el badminton. Tenemos que decir que en el pasado año, en el año 2013... ...a través de este programa han participado 700 escolares... ...de 15 centros educativos... ...y como anécdota decir que incluso algunos... ...de fuera de nuestra comunidad autónoma... ...como puede ser de Ciudad Real. El segundo programa que se va a impulsar es Garza Activa... ...y es un programa que está dirigido principalmente... ...a grupos de familiares o amigos... ...a los que se le oferta, además de la posibilidad... ...de practicar diferentes disciplinas deportivas... ...excursiones turísticas a Linares... ...y a las ciudades patrimonio de la humanidad... ...como Úbeda y Baeza. Creemos que es muy positivo que se pueda mezclar el turismo... ...también con la práctica deportiva. También tenemos que recordar que la Garza... ...si está caracterizada por algo... ...es por estar enclavada en un entorno natural ideal... ...que complementa además de las excelentes instalaciones... ...la posibilidad de practicar deportes en la naturaleza... ...como el senderismo o la bicicleta de montaña... ...y esta también es una de las prioridades... ...que se está marcando el Gobierno andaluz... ...en el anteproyecto de la nueva ley del deporte... ...incentivar la práctica del deporte en la naturaleza... ...y por supuesto conseguir que cada vez más... ...sean los usuarios y usuarias... ...que se enganchan a la práctica deportiva... ...queremos marcarnos como objetivo... ...llegar a la misma tasa que los países nórdicos... ...y por lo tanto tenemos que incidir mucho... ...en la práctica del deporte... ...en edad escolar y en las edades más jóvenes. El tercer programa es denominado Garza Accesible... ...y es un programa de turismo activo... ...que se ha diseñado con el objetivo de atender... ...a colectivos de personas con discapacidad... ...en unas instalaciones que si por algo se caracterizan también... ...es por su alto grado de accesibilidad. No tendría sentido de decir que la Garza es hospitalaria... ...a personas de edad y de intereses muy diversos... ...si no ofertáramos la posibilidad... ...de que personas con movilidad reducida... ...o con un grado de discapacidad... ...pudieran tener acceso a estas instalaciones. El cuarto programa se denomina Garza Training... ...y es un programa en el que ponemos a disposición... ...de los deportistas las instalaciones... ...para que desarrollen actividades de entrenamiento... ...y competición de toda clase de disciplinas deportivas... ...principalmente pues se van a desarrollar actividades... ...como campus deportivo, clinic o vacaciones deportivas. Por último quiero hacer también referencia especial... ...al turismo de golf... ...ya antes apuntaba Luis, el concejal... ...que es cierto que tenemos unas buenas instalaciones... ...también para practicar este deporte... ...y quizás de las más asequibles... ...de nuestra comunidad autónoma. Este programa pues está dirigido... ...a aquellos deportistas que evidentemente practican el golf... ...y desde el parque deportivo se ha pensado... ...en ofertarle dos packs... ...hay packs de dos días y packs de tres días... ...que se completan con la opción de practicar... ...el deporte del pádel y de tenis... ...durante su distancia en la Garza. Creemos que con estos cinco programas... ...vamos a contribuir a dinamizar... ...estas instalaciones deportivas... ...a poner en valor... ...el medio natural en el que están enclavadas... ...que es algo muy importante... ...y a seguir generando sinergias... ...pues entre la educación, el turismo y el deporte... ...que son fundamentales en la época actual. De hecho pues... ...en este contexto en el que nos encontramos... ...de crisis económica y demás... ...una de las prioridades del gobierno andaluz... ...sigue siendo incentivar la práctica deportiva... ...como ya he señalado... ...y por supuesto la práctica deportiva... ...vinculada al medio natural... ...y afortunadamente tenemos una provincia... ...con parques naturales... ...y con grandes extensiones... ...que nos posibilitan... ...que podamos trabajar esa línea. A toda la población... ...en grupos organizados... ...para que vengan a practicar el golf... ...a probar el golf... ...de forma totalmente gratuita... ...a nuestra instalación... ...proporcionándole tanto... ...todos los espacios necesarios... ...el material, el profesional de golf... ...que los va a atender... ...porque no entendemos que... ...o creo que vemos que es la mejor manera... ...de acercarse al golf... ...que muchas veces es distante de la población... ...porque se cree que es poco accesible... ...para todo el mundo... ...cuando aquí tenemos la realidad... ...completamente diferente... ...un campo público... ...unos espacios públicos... ...totalmente accesible... ...a nivel económico de todo el mundo... ...pero aún así yo creo que hay que ser... ...un poquito más proactivo... ...y llegar a la gente... ...y darle a probar... ...que prueben, que practiquen... ...que vean si realmente les gusta... ...y...